Música 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 Останнім часом до редакції телеканалу Бесарабія ТВ від глядачів надходить дуже багато життєво важливих питань. З цього приводу ми запитали окреманців, а чи справляється міська влада зі своїми обов'язками? Мі permінають в тому життєво. З Celebrity не високий. Це міром обов'язав народ і що він зробив. І всі ставить на свої міста. А я не відсюди, і с gірно, з діст. Ну, народ allі нормально тут. Я не знаю, хто мею, хто там, що. Але, в принципи, мір жальний, нормальний. Ммм... Ммм... 70 на 30. 70, да, 30, і не. Мммм.... Ну, не все так. Є, звісно, вона зість, звісно вона збрійшов. Hay mucho trabajo en el ciudadano. No hay muchas cosas, no hay muchas cosas. Pero hay momentos en los que no me gustaría mejor. Pero yo creo que es muy bueno para decirlo. Nuestro Bielogoro-Dnestrovsky es malo. ¿Por qué? No veo ni trabajo ni donde. En el ciudadano. Puede que sea, donde está. En el pueblo de la ciudad, muy poco. En el pueblo de la ciudad, en el pueblo de la ciudad. No puedo decir nada. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque, por lo que en el pueblo se hace. En el pueblo de la ciudad, en los normales, no. No sé, nada. No, absolutamente nada. No. ¿Por qué? Porque, no se trata. Yo me llamaba a la cifra, a la televisión. Yo he perdido dos meses, y nada, ya terminó. Y la cabeza no entiende. En general, yo me llamo mucho, pero me parece que no es. ¿Y qué? No puedo decir, como qué. Las drogas muy difíciles, es difícil, es cierto. Con agua, me llamo, pero me llamo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!